Buenas, Místico, Manuel Ramiro para Castillo de la Mancha de Televisión. Bueno, pues una valoración en principio del partido que supongo que te va con un sabor agri y dulce por el buen rendimiento del equipo, aunque un castigo quizás excesivo en el resultado. Bueno, yo creo que en lo que son los aspectos generales del juego hemos sido mejores, pero en los aspectos puntuales, que ha habido 3-4 aspectos puntuales, han sido mucho mejores que nosotros, han sido muy efectivos de cara a gol, es lo que tienen los jugadores de primera división y nos han penalizado mucho las acciones que han tenido. Pero bueno, muy contento con mis jugadores, creo que lo han dado todo, han hecho un gran partido y estoy orgulloso de ellos y una pena que no hayan podido conseguir un resultado más positivo porque creo que podía haber sido. ¿El primer gol llegará tan pronto? ¿Has trastocado mucho los planes o no? No, porque jugamos a lo mismo y de hecho hemos tenido en la segunda parte situaciones bastante claras de gol, que ellos en situaciones parecidas las han hecho y nosotros en una situación parecida a la de Cruz, que es parecida a la de su gol, pues la han metido dentro y nosotros no. Y eso es al final lo que muchas veces diferencia el fútbol, que tú puedes de manera general ser mejor a un equipo, pero si en aspectos concretos tienes jugadores de calidad diferencial como tienen ellos, pues muchas veces te penalizan y eso es lo que nos ha pasado hoy. Al final el resultado parece más abultado, pero realmente este partido en el 2-80 con solo 0-1. Sí, yo creo que llega y en su primer tiro a portería de la segunda parte nos meten el 2-0 y ya te pesa. De hecho tienes otra situación dentro de área que casi se le queda entre Chupi y Pablo, que creo que nos podría haber dado un poquito de alas y luego tiran un tiro desde fuera al área, tocan uno y te meten. Pues ya del colmo creo que es un gran equipo que hoy ha tenido suerte de cara a gol, sobre todo en el tercer gol, y nosotros no hemos tenido suerte de cara a gol y eso nos ha penalizado. Pero creo que en el cómputo general hemos hecho un gran partido y hemos sido superiores a ellos. No, a mí los árbitros me han encantado, me parece que han hecho un gran partido, dejan jugar, a mí me encanta eso, que dejen jugar, que permitan contactos. Creo que los árbitros han hecho un partido extraordinario y creo que el Elche también se ha comportado bien. Evidentemente ellos veían que estaban sufriendo y de hecho han recibido tarjetas amarillas y estaban perdiendo tiempo porque veían que el partido era difícil. Y bueno, pues creo que es normal, lo hacen casi todos los equipos y bueno, es respetable. Bueno, yo creo que nuestros futbolistas, tenemos muchos futbolistas que creo que se están comportando como profesionales y hoy lo han demostrado, que en lo que es todo el partido, en todo lo que ha sido físico, han sido iguales o superiores que el rival y eso pues llama la atención y me alegra por la profesionalidad que están teniendo mis jugadores en eso y en lo que han sido acciones técnicas puntuales, ellos han sido muy superiores. Sí, señor Alberto Moreno, Nueva Alcarria, buenas tardes. Te voy a preguntar, pero es otro partido que se ha jugado en la grada, una grada llena, a pesar del frío, de la lluvia, el equipo animando hasta el final, aprobiendo cuando han terminado los jugadores. ¿Qué mensaje tiene Gonzalo Rondiga para todos estos palimites? Nada, pues que me da pena un poco por ello porque creo que podíamos haber ajustado todavía más el partido y podíamos incluso haber conseguido a lo mejor estar cerca y llevarlo incluso a la prórroga y todavía emocionar más a la gente, pero bueno, solo tengo agradecimiento porque con el 3-0 y viendo cómo había sido el partido, animándonos, estando ahí hasta el final y nada, tenemos que seguir en esta línea, tenemos que mejorar, pero seguir en esta línea y espero que pronto, no en muchos años, podamos estar en fútbol profesional porque estamos creando una cultura profesional y bueno, hoy se ha visto eso, hoy se ha visto durante muchos minutos que no sabías cuál era el equipo de segunda red y de primera división y creo que eso es importante, pero bueno, nos queda todavía un largo camino, va a ser difícil y ahora ya centrarnos en la liga. ¿Qué se siente ahora, tú que llevas que había aquí con apenas 300 personas, ¿qué se siente venir ahora y ver 5.700? Bueno, estoy orgulloso, pero sobre todo agradecido porque hay una persona que está haciendo posible esto, que es Néstor, que mucho esfuerzo está haciendo porque esto siga y cada día hace mucho esfuerzo, no es fácil conseguir lo que está consiguiendo Guadalajara y bueno, muy contento y sobre todo muy agradecido a la figura de Néstor porque sin Néstor hoy esto no sería posible. No, no he hablado, a veces si entro y hablo y yo sé que están jorobados porque tengo la sensación de que se habrán ido dolidos por el resultado y bueno, pues mañana ya nos reunimos, analizamos el partido, pasamos el día juntos y ya está.